Luego de ganar este martes la medalla de oro en la prueba de natación estilo libre de 4 por 200 metros, el estadounidense Michael Phelps se ha coronado como el atleta más condecorado de las olimpiadas tras haber acumulado 19 preceas. Una hora antes de recibir su última medalla, Phelps había ganado la plata en la prueba de 200 metros estilo mariposa. El nadador sobrepasó el récord de 18 medallas olímpicas que hasta la mañana de este martes ostentaba la gimnasta rusa Larisa Latinina. En toda su carrera Michael Phelps ha ganado 15 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce. El público que presenció la entrega de su medalla número 19 lo ovacionó durante minutos y por la tarde la delegación de atletas norteamericanos se reunió para felicitarlo. El Universal